Para cerrarlo, para decir algo sobre el perfume que me llamó mucho la atención, yo tengo un video en TikTok que doy gracias a todos porque se me es imposible contestarles a todos, son demasiados y no me da tiempo, se les voy contestando poco a poco, una señora me dijo que su mamá estaba buscando, el muscurro, y la mamá falleció y no pudo, por él si yo lo hubiese sabido, yo se lo hubiese dado claro ay que triste para mí, ver ese comentario muy triste pero como dice de ti como dice de ti, ese es esto mira, ustedes lo están disfrutando pero yo veo a Tomás cada vez que enseña algo de su colección que uno lo ve como wow, que recuerdo pero para Tomás es algo tan grande, es apasionante, es una pasión lo que él siente por cada cosa de lo que hay en esta mesa y cada cosa que él tiene en su casa, la forma de cuidarlo, es una cosa impresionante y la emoción que él siente cada vez que enseña algo, cada vez que cuenta, por ejemplo quién se lo regaló, porque ahorita dijiste lo del pático que te lo había regalado tu hija y también te emocionaste si, todo el tiempo se emociona, que lindo porque de verdad que lo hace de corazón mira lo que dice Otana García el tiktok del proyector me hizo llorar no todos podíamos tenerlo si, es verdad, tengo muchos comentarios tantos comentarios que ella no sabe que yo también lloro a veces cuando los leo son muy conmovedores no, por favor eso de la señora y el perfume me mató dice Dani chau chau